Largaron la cuarta carrera Hizo correr por fuera el seis, es cuanto Un cuerpo y cuarto, lo sigue adentro el tres Don José A corrige la línea por fuera el cinco Gran Mago, última ubicación para el uno Dibuje Maestro, pasaron el boquerón El punto tres, el seis, es cuanto Dos cuerpos de ventaja, lo sigue adentro el tres Don José A en los últimos trescientos metros Siempre el seis, es cuanto Dos cuerpos y cuarto, lo sigue el tres Don José A, tercera ubicación para el uno Dibuje Maestro, ciento cincuenta para el disco El seis, es cuanto Tres cuerpos y medio, lo sigue el tres Don José A en los últimos cincuenta metros El seis, es cuanto Tres cuerpos de ventaja, don La Cuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el được Epic Lewis, la cruzaron el Tres cuerpos ubicación para el uno Tres cuerpos de ventaja, todo Handy Durante la escena, todo volver Gan政府 el, lo sell on Y cruzaron el tuckazo de nuestro Espíritu La cuarta El problema Es cuanto city ığımız Tus Gracias por ver el video.